Éramos un todo, existía un equilibrio, hasta que empezamos a tomar más de lo necesario. Cazamos aves para exhibirlas en pequeñas jaulas, negociamos con las vidas de otras especies, nos alimentamos con especies amenazadas o en vía de extinción. Cazamos animales silvestres tan solo para presumir de ellos. El tráfico de animales silvestres es un delito castigado con 5 años en prisión y multa de hasta 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Concientízate, lejos de casa, cerca de la extinción. Campaña de Ecopetrol y Corporinoquia, por una región viva.